¿Qué haces que no crees que es una noche que yo voy a pasear en tu coche? Que vayamos un rato al cine o al teatro Dime qué haces si solo como amigos andamos de plaza ¿Qué haces que me compre un vestido y que valga toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme, que le veo acariciarme Dime qué haces si eres tu buen marido y otra amiga, confírate Soy una loba, no, no voy Yo no voy a destilar sus cartes y a mandarte los pies Mira yo no voy a devorarlo, no debes preocuparte ¿Qué haces que me compre un vestido y que valga toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme Dime qué haces si eres tu buen marido y otra amiga, confírate Dime qué haces si eres tu buen marido y otra amiga, confírate Mira yo no voy a devorarlo, no debes preocuparte Eso es Eso es Todo el mundo con las palpitas arriba, a ver Eso es mucho más fuerte No soy una loba, no, no voy a comerme Yo no voy a deshidratar sus carnes y a mandarte los huevos Yo no voy a deshidratar sus carnes y a mandarte los huevos Yo no soy una loba Mira yo no voy a devorarlo, no debes preocuparte Arriba, por favor Arriba, por favor Eso es San Borquí, una boya ¿Dónde están estos caballeros pulteros? Eso es En este mauno evento, el aplauso para ustedes Muchas gracias Muchas gracias Quito, muchas gracias San Borquí, muchas gracias Ecuador, los amo, gracias